Hola mis cerveceros, ¿cómo están? Vamos con el informe del tiempo. De Arica a La Serena el tiempo estará nublado, variando escasa en velocidad. La mínima será de 13 y la máxima de 18 grados. De Valparaíso a Concepción estará nublado, variando en velocidad parcial alta. La mínima será de 6 y la máxima de 18 grados. ¿Y a ti? ¿Qué tipo de cerveza te gusta más? ¿La rubia, la morena o la layer? Es obvio que es la morena. De Temuco a Punta Arenas estará con nubosidad parcial. La mínima será de 6 y la máxima de 17 grados. La región metropolitana estará despejado. La mínima será de 7 y la máxima de 20 grados. El santoral para hoy es César. Un gran beso para todos ellos. Muy atentos, la UEF para mañana estará en 24.095 pesos. Muy buenas noches mis cerveceros y que descansen. ¡Suscríbete!